Bueno, si mi gente una vuelta por acá por el malecón de Caibarín, así que acompáñenme y vamos para allá. Bueno, son aproximadamente las 6 y 40 de la tarde por acá por el malecón de Caibarín. Malecón con los finales de calle Justa. Esta entrada ahí para la que estoy enfocando. Un juego de pelotas que hay de hierro por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para acá, dale, alcohólica. Para acá, dale, alcohólica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.